Bajo la luna llanera, luna llanera y el arpa de compañera Me impire para escribir, para escribir contento con puñiletras A mi pueblo y a mi gente que ama y lucha de veras Al cristiano y la cristiana, al pastor ángel de iglesia A radio y televisión, televisión de la información honesta A todo el estudiantado, estudiantado y al profesor con conciencia A gobernante del pueblo que hoy está en eminencia A todos en general, el llamado está a la puerta Es tiempo de conquistar, de conquistar sin fronteras bajo fuerzas Y defender nuestro pueblo, hay nuestro pueblo Que le ha sobrado paciencia, que se ataja en el dolor Sufre con naturaleza y ustedes son el colirio que acaba con la ceguera El Señor nos cura el alma, nos cura el alma que no puede hacer la ciencia Basta de tanto egoísmo Tanto egoísmo y hondemos como banderas Demostremos que en la tierra, Cristo tiene permanencia Y en el somo la gran luz, también la sal de la tierra Llamados para vencer, para vencer en una era moderna Donde el flagelo y la droga, anda la droga destruyen sin inclemencia Generando en nuestra gente, el virus de la violencia Oprimiendo corazones con cadenas de inconsciencia Padre que estás en los cielos, estás en los cielos Pongo rodillas en tierra Gritando a todo pulmón, a todo pulmón Tus heridas están frescas, por eso pido de todos Aporta un grano de arena, sensible al fiel llamado Esperando la cosecha Rememos todos unidos, todos unidos Como atalaya sin pena Que varinas hoy espera Anda hoy espera conquistas en la tormenta Bastalla de paradigmas, también de tanta apariencia Y que mi Dios de los cielos envíe su bendición fresca Donde reina la hermandad Ay, la hermandad en las malas y en las buenas Como dice la escritura Ay, la escritura y al cumplir nos enseña Como un corazón humano, perdonando sin reserva Estrechar la mano amiga del débil y su flaqueza Creciendo siempre en amor Siempre en amor, cumpliendo lo que prometas Entre cruces de partida Ay, de partida soportar con fiel paciencia Y así lograrlo anhelado, con vista a la recompensa Y morar por siempre unidos, todos bajo su presencia Está naciendo en mi pecho un nuevo corazón Es la primicia del cielo, como regalo de Dios Lo que le dio a nuestro ser, la preeminencia de su amor Fruto que me hace sentir seguro de la salvación Ya puedo gritarle al mundo, Cristo es la solución Y ha salvado ya mi vida, de este mundo pecador Y fue a preparar al cielo, para tú y yo una mansión Donde no hay necesidad de la luna ni del sol No me avergüenzo de ser de Cristo un servidor Por el milagro que hizo en mí, haciéndome muy feliz De gratitud recibe, como olor fragante Oh Dios esta canción Como olor fragante, oh Dios esta canción Y no hay necesidad de la salvación Música Música Quisiera decirles algo, quise hablarles de Jesús El que murió en el Calvario para darnos el perdón Por nosotros se hizo pobre, no importó su condición Apresado fue la cruz con los clavos del traidor También ocupó el lugar, te barraba en la prisión Para que fuéramos libres de toda la maldición Las puertas están abiertas, no tienen ningún valor Entrégale toda tu vida como único Salvador No te avergüences de ser de Cristo un servidor Por el milagro que hizo en ti haciéndote muy feliz Y de gratitud recibe como olor fragante Oh Dios esta canción Como olor fragante Oh Dios esta canción No dejes más corazón que el mal destruya tu alma Que el sol entre cielo brilla dibujando un pentagrama Con calor arrullador, bajo el cielo y su elegancia Premio de orgullo los campos a la flor y su fragancia No dejes más corazón que el mal destruya tu alma Que el sol entre cielo brilla dibujando un pentagrama Con calor arrullador, bajo el cielo y su elegancia Premio de orgullo los campos a la flor y su fragancia Brilla la vida como ellos y sumérete en su gracia Perdona quienes te ofenden Y si te aborrecen ama, sé pasible en el amor Manteniendo la confianza, virtudes salgan del pecho Arrascando tus entrañas Brilla la vida como ellos y sumérete en su gracia Perdona quienes te ofenden Y si te aborrecen ama, sé pasible en el amor Manteniendo la confianza, virtudes salgan del pecho Arrascando tus entrañas Manteniendo la confianza, virtudes salgan del pecho Sin dobleces, un tierno amor luce entre la raza humana Que borró la ingratitud Que borró la ingratitud a pesar de las circunstancias Sus lecciones fueron leyes Como las bienaventuranzas que conllevan a los hombres A la luz de los hombres a la luz de la raza humana Se limpió de los hombres a la luz de la paz humana Se limpió de corazón en seguir sus enseñanzas Padecer no es cobardía Padecer no es cobardía El camino de la luz de la paz humana El camino de la vida trasciende a la puesta del sol Por eso prosigo al blanco al pie de la bendición Señor que estás en los cielos, hoy te pido en oración Que llenes cualquier vacío que sienta mi corazón El camino de la vida trasciende a la puesta del sol Por eso prosiguió el blanco al pie de la bendición Señor que estás en los cielos, hoy te pido en oración Que llenes cualquier vacío que sienta mi corazón Ser hoy parte del llamado, me causa gran emoción Heredero de tu gracia, con tan grande estimación Como humano vi tu mano, a la hora del dolor Dándome fe y esperanza, con paciencia y comprensión Ser hoy parte del llamado, me causa gran emoción Heredero de tu gracia, con tan grande estimación Como humano vi tu mano, a la hora del dolor Dándome fe y esperanza, con paciencia y comprensión Dándome fe y esperanza, con paciencia y comprensión Como olvidar al que Dios envió en peregrinación Sin él y por él vivimos, sin ninguna condición Con su amante compañía, a la luz de la creación Y en su sabia providencia me hizo también un cantor Su más escrito me da, la llave de la salvación Estímulo a gozar la vida, sin que se enferme el amor Son tan grandes mis deseos, que a ti llega mi canción Y a sentir que tanto me amas, te doy todo lo mejor Su más escrito me da, la llave de la salvación Estímulo a gozar la vida, sin que se enferme el amor Son tan grandes mis deseos, que a ti llega mi canción Y a sentir que tanto me amas, te doy todo lo mejor No te detengas, no No te detengas, no corras como barco a la deriva No te das cuenta que el tiempo es peligroso Y quiere acabar con nuestras vidas Caminemos frente a frente como amigos Y mostremos a otros ternura Seamos luz en la oscuridad Como a la noche en los luceros cuando brilla Seamos luz en la oscuridad Como a la noche en los luceros cuando brilla Seamos luz en la oscuridad Como a la noche en los luceros cuando brilla Hoy por hoy mi Dios es benigno Siendo Él la roca y el auxilio La embarcación a las almas perdidas Hoy por hoy mi Dios es benigno Y nos da de su gracia divina Siendo Él la roca y el auxilio La embarcación a las almas perdidas No te detengas, no No te detengas Sana con valor grandes heridas Aunque ignoren tus esfuerzos que en amor Iniciaron el camino sin envidia Tus esfuerzos valen más que mil palabras Si se ama regalando una sonrisa Que amando se mantiene el corazón En sentido como el sol que vil matiza Que amando se mantiene el corazón En sentido como el sol que vil matiza Que amando se mantiene el corazón En sentido como el sol que vil matiza Hoy por hoy mi Dios es benigno Y nos da de su gracia divina Siendo Él la roca y el auxilio La embarcación a las almas perdidas Hoy por hoy mi Dios es benigno Y nos da de su gracia divina Siendo Él la roca y el auxilio La embarcación a las almas perdidas En el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y los que esperan en Él Tienen buenas esperanzas Porque el temor de Jehová Es manantial de vida Es un bello horizonte Lleno de amor y ternura Es el amanecer donde Las estrellas se ocultan Y en cada estación le dio Diferente de frescura Puso pañitos de amor La remienda de la luna Y una risa en el dolor En hora cuando te privas Escucha oh Dios Hoy estás súplica Venga tu amor A nuestra dolida es vida Escucha oh Dios Hoy estás súplica Venga tu amor A nuestras dolidas vidas Y tu amigo que me oyes Ven a curar La muerte es herida Que la palabra de Dios Hace que el hombre viva Pídele al Dios de la gloria Que está en la patria divina Que le gusta que le llamen Que le toquen y le pidan No dejes para mañana Lo que en tus ojos aclara El amor es que nos une a Dios La fe que mueve montaña La palabra que da vida Que a corazones quebranta Como espadas el guerrero Que anuncia su palabra Escucha oh Dios Hoy estás súplica Venga tu amor A nuestras dolidas vidas Escucha oh Dios Hoy estás súplica Venga tu amor A nuestras dolidas vidas Música 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 Gracias por ver el video Con un nudo en la garganta sin fuerza grite a la vida No dejes morir tu sueño con esas olas de prisa Calle en silencio y suspira y descongela tu risa Que por fuerte el vendaval el dolor mi Dios lo quita Con un nudo en la garganta sin fuerza grite a la vida No dejes morir tu sueño con esas olas de prisa Calle en silencio y suspira y descongela tu risa Que por fuerte el vendaval el dolor mi Dios lo quita Sé cuanto cuesta tener y disfrutar de una vida tranquila Parpar con el viento fresco la rosa más consentida Y ver crecer los retoños querentones sin malicia Y estrecharlo entre los brazos con besos en sus mejillas Sé cuanto cuesta tener y disfrutar de una vida tranquila Parpar con el viento fresco la rosa más consentida Y ver crecer los retoños querentones sin malicia Y estrecharlo entre los brazos con besos en sus mejillas Y estrecharlo entre la nariz y sus mejillas Y estrecharlo entre los brazos Y estrecharlo entre los bordeaux Y estrecharlo entre las panas Música Y estrecharlo entre las panas SANTAS Música Y un leque Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y mi pobre corazón resiste a duras caídas Buscando pedir ayuda si hacen frágil mis rodillas No es el que quiere y se atreve Hacer sin que Dios permita Si a mí me tocó aceptar en vez de rosas espinas Recibiendo una sorpresa con la brisa matutina Llevándose una esperanza pero nunca la adivina No es el que quiere y se atreve Hacer sin que Dios permita Si a mí me tocó aceptar en vez de rosas espinas Recibiendo una sorpresa con la brisa matutina Llevándose una esperanza pero nunca la adivina Se fue al ladro de su padre coronado de favores Camino de hermoso fin sentido en los corazones Como amigo fue el primero Cortador de un amor noble Perseguido de este niño odiado siempre de Herodes Sus ideas fueron llevar a la salvación a los hombres Su majestad fue ese rey siendo rico se hizo pobre Tanto así entregó su vida en manos de malhechores Con todo lo que le hicieron la historia lleva su nombre Sé con quien puede confiar mi vida y mis insabores Si cuento con un amigo en tiempos de depresiones Sus palabras fueron siempre manantiar en secreciones Su misión brindará amor a todos sin excepciones Soporto látigo, influencia, impiedad y conclusiones Traicionado en su inocencia con compro y conspiraciones Vendido por un traidor que espera buenas acciones Que destruye sin dolor y paga con sus errores Con todo lo que le hicieron es un rey te responde Para mi eres el rey que amo sin conclusiones No fue en vano sacrificio vital a las generaciones Hoy por hoy vive tu nombre repleto de bendiciones El ser cristiano me llena de fe a cumplir sus lecciones Quiso que fuera un cantor, escritor de mis canciones Llamado para servir siendo de una edad muy joven Mi maestro fue un pastor de muy buenas intenciones Cuanto quiero mi país, tierra de grandes valores Siempre te llevo conmigo de punta en mis oraciones Venezuela, Venezuela, rica y grande en extensiones O andale a pulivarinas como hermanas se componen Vamos a luchar unidos, dejemos las pretensiones Unámonos en defensa, batalla de religiones Mi patria no necesita de veras, sin provocaciones Como hermano y como amigo, sin instinto de colores Ejemplo dejo Jesús a todos sus seguidores Se dio todo por nosotros a pesar de sus decepciones Revestido de humildad, soporto las tentaciones Llama a los reyes, la cruz y gran señor de señores Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo del Grande Dame amor, dame cariño Sutil puro como el aire Y a mi corazón vacío Para así nunca apartarme Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo del Grande Dame amor, dame cariño Sutil puro como el aire Y en tu fuego arrollador Curaré todos mis males En verano y en invierno En las noches y en las tardes Mis canciones te darán lores Para aliviarme Como rocio a las flores Como la brisa a las aves Y en cada latido gloria De alabanzas insaciables Música En verano y en invierno En las noches y en las tardes Mis canciones te darán lores Para aliviarme Como rocio a las flores Como la brisa a las aves Y en cada latido gloria De alabanzas insaciables Música Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo del Grande Clame ansioso y el me oyó En mañanitas de altares En donde los incapaces Pueden llegar a ser grande Jesús el Hijo de Dios Jesús el Hijo del Grande Clame ansioso y el me oyó En mañanitas de altares Y si te llenen suspiras Corazón nunca te apagues Música Con miras al cielo azul Cruzando campos y valles Con la palabra de Dios Y el oír de los cantares Con tributos y honores Aun en mis soledades Que hoy vistió mis esperanzas Duraderas incansables Música Con miras al cielo azul Cruzando campos y valles Con la palabra de Dios Y el oír de los cantares Con tributos y honores Aun en mis soledades Y hoy vistió mis esperanzas Duraderas incansables Música Padre que en el cielo estás En mi rey, mi protección En mi dignación muy pobre De esculpida condición Mis ojos esperan tu luz Como la mañana al sol Guarda del hombre Que espera la paz En una oración Padre que en el cielo estás Mi rey, mi protección En mi dignación muy pobre De esculpida condición Mis ojos esperan tu luz Como la mañana al sol Guarda del hombre Que espera la paz En una oración Fuente del agua de vida Que llena de fe el corazón De amor venciste al mundo Con gracia tu redención Quien por mi llevó su cruz Impuesta sin compasión Y hoy contemplo tu belleza En mi fiel malecón Fuente del agua de vida Que llena de fe el corazón De amor venciste al mundo Con gracia tu redención Quien por mi llevó su cruz Impuesta sin compasión Y hoy contemplo tu belleza En mi fiel malecón Del agua de haz De estar con mi hijo Y hoy contigo tuzona Veamos más Cuarto simplemente En mi fiel malecón La piscina En mi fiel malecón Lo sincilla Y hoy contigo tu belleza De todas las que acaban Estabaигando las cosas Tunya es cruel Tras de te ab meilleur Padre que en el cielo estás, hoy gozo tu salvación Claro que valió la pena seguirte con emoción En ver realidad los sueños del eterno constructor El que diseñó los cielos que cubren nuestra mansión Padre que en el cielo estás, hoy gozo tu salvación Claro que valió la pena seguirte con emoción En ver realidad los sueños del eterno constructor El que diseñó los cielos que cubren nuestra mansión Quien utilizó bondad y el pañuelo de la comprensión Y a por donde el torpedo rema su embarcación A los fieles y a los nobles premiados en galardón Y aunque se desplomen los cielos, te amaré mi gran señor Quien utilizó bondad y el pañuelo de la comprensión Y a por donde el torpedo rema su embarcación A los fieles y a los nobles premiados en galardón Y aunque se desplomen los cielos, te amaré mi gran señor Mirando al cielo sentí Muchas fuerzas de vivir Y tenso reía la vida Viéndose broncear el sol Pedí con ansia pasión Mucho amor al corazón Amor que lleva la unión Como un beso y una flor No encierre entre paredes tus sueños Que hicieron boquitas tiernas de algodón Sensibles regalos de Dios En tiempos de gama y buena intención Preludios que dieron los labios Con notas audibles a un ruiseño Gras o sol Ten en tiempos de gama y vaya con el sol Tal encierre entre paredes tus sueños En tiempos de gama y una ser En tiempos de gama y otra Conkindos de gama y la symbol Música Están en tiempos de gama En tiempos de gama y la содерж Bronx Edensor Dueño Descordungen que请 Amor me di una flor, a mi canto vibrador Caminante sigue el rumbo, a paso de vencedor Contento por las virtudes que generaron valor Trillando el frente en la sombra, mi ser triunfo devoció Amor me di una flor, a mi canto vibrador Caminante sigue el rumbo, a paso de vencedor Contento por las virtudes que generaron valor Trillando el frente en la sombra, mi ser triunfo devoció Y le dio gracias a lo que me apasiona Nitidez a mis canciones, todo por dar lo mejor Llevando con paz el mensaje Que se andan heridas, penas y dolor Amor, no importa cuan oscura la noche Y a solas tu estés, habrá salvación No importa cuan oscura la noche Y a solas tu estés, habrá salvación Y a solas tu estés, habrá salvación Vital es vivir en Dios, creerle y ser creído Sentir su presencia en mí, feliz de contar contigo Por eso amarles es bonito Unir su amor con el mío Como se unen las flores, con fragancias bajo frío Te doy gracias por la vida También te doy por los míos Agradecido de ti, canto, suspiro y sonrío Y en mis noches de sueño Despierto, si estoy dormido Ansioso de tu sentir Sin descanso, en lo que ansió Sin descanso, en lo que ansió Especial es ser feliz Y a solas llenarse de cariño Vivir con valor la vida Amar cuando estás dolido Trepar la mano amiga Como padre y como hijo Cuando los tiempos son fuertes Padre nuestro eres mi amigo Cuidando de mis andanzas Cuando lloro y cuando río Llenando mi corazón Gotas a gotas de rocío Guía en mi soledad Que a vista muestra el desvío Luz en los días de sol Que nunca deja vacío Guía en mi soledad Que a vista muestra el desvío Luz en los días de sol Que nunca deja vacío Guía en mi soledad Guía en mi soledad Guía en mi soledad Guía en mi soledad Que nunca haviam Quizás salgadrón